Tránsito pesado, Volkswagen a Cisco, a la derecha. Vamos a Cholula, Puebla, buena mañanita, saludos cordiales a todos. Vamos a Cholula, Puebla, a académicos entre los vehículos. Aquí venimos entrando al periférico Acá de Puebla Allá descargamos el México y venimos a cargar aquí a Puebla Bueno mañanita, saludos cordiales a todos Allá en el siguiente video, en el anterior video me equivoqué de la fecha Ay Dios Quiero mandar saludos a Carlos Sotelo Saludos cordiales, feliz año nuevo A Márquez De allá de Córdoba, Veracruz Y también quiero mandar saludos a José Antonio de Guadalajara También a mi camarada César Quintana de allá de Marabatío, Michoacán Aquí venimos entrando al tráfico, en el tráfico del equipo de Puebla Bueno Vamos a modular la carga ahí en Cholula, para allá para Norales Saludos cordiales, aquí venimos en la calle de Marabatío, aquí venimos en torno a César Quintana de la época ¡Vamos! 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 Hoy es de 11 de enero de... ...del 2022 a las... 8.57 de la mañana aquí entrando al perimérico de la ciudad de Puebla Vamos en camino hacia Cholula a modular la carrilita para allá para... para los 20 de Nogales ... 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